¡Abra, vámonos! Las máquinas seguidas han empezado a funcionar ¿Cuál será el siguiente sueño? Te lo vamos a desvelar Pero tú no digas nada, pero tú no digas nada El siguiente sueño, eh Muy buenas tardes a todos los que nos estáis siguiendo a través de los medios de comunicación A los aquí presentes, gracias por estar aquí en este sorteo del segundo concurso de agrupaciones carnavalescas Villa de Manilva En esta ocasión han aumentado el número de grupos participantes, de los que estamos muy contentos Porque es lo que queremos, que este concurso cada vez vaya creciendo y vaya a más Y sean más las agrupaciones, pues que vengan hasta nuestro municipio, pues para presentarnos sus coplas Y por supuesto participar en nuestro concurso Son seis chirigotas y cinco comparsas las que se han inscrito Y a continuación en estos dos sobres tenemos los nombres de todas las agrupaciones Los introduciremos en las urnas y, bueno, Vivi será la encargada de ir sacando el orden en el que van a actuar Al haber más chirigotas que comparsa, pues vamos a comenzar por chirigota en el primer día Y lo que vamos a hacer es ir alternando chirigota con parsa para que haya una variedad, pues en ambas noches Y de ahí, pues saldrán las seis finalistas que actuarán el día 4 de marzo en esa gran final de este concurso Así que sin más voy a ir leyendo los nombres y vamos a ir introduciéndolos de, pues de uno a uno Mi primer día Vale Las chirigotas, vale, primero Patito Que nos quiten lo bailado Alza mis canasteras SL Me han dicho que el amarillo Y nos cambiamos de acera Estas serán las chirigotas participantes, los nombres de las agrupaciones Y ahora vamos a pasar a introducir los nombres de las agrupaciones de la modalidad de comparsa Eternos El rincón de mi verdad Los testarudos El ritual Y la llamada Pero he dicho que va a ser tú la que elija Como he comentado, vamos a empezar por chirigota al haber más números de agrupaciones en esta modalidad Y la chirigota encargada de abrir la primera semifinal y este concurso Nos cambiamos de acera El día 1 de marzo, pues comenzaremos con esta chirigota Voy a poner aquí las dos Vamos a mover esto Comparsa El ritual La tercera en actuar será mi primer día Lo que hay que ir dejando La llamada Y con esta chirigota cerraremos esta primera semifinal Patito Vamos a comenzar con la segunda semifinal Jueves 2 de marzo Y al haber acabado por chirigota Vamos a comenzar en esta segunda semifinal Por comparsa El rincón de mi verdad Será la primera en abril Esta segunda semifinal Chirigota Me han dicho que el amarillo La siguiente agrupación será la comparsa Los testarudos Chirigota Chirigota Arza mi canastera S.L. Bueno, no voy a mover No, ya Comparsa Los eternos Y cerraremos esta segunda semifinal Con una chirigota Que nos quiten lo bailado Pues así queda El sorteo De estas Dos semifinales Del concurso de agrupaciones Gracias a A las agrupaciones A los representantes Que han podido asistir hoy aquí Y para los que no han podido Acompañarnos Por motivos laborales Y personales Pues le haremos llegar Este orden de actuación A través de De la dirección E-mail Que nos han facilitado En la ficha de inscripción Y por supuesto Podrán verlo A través de las redes Y diferentes medios De nuestro ayuntamiento Muchísimas gracias Y suerte a todos los participantes Gracias Y el Gracias 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 por ver el video.